muy buena gente creo que están muy bien porque soy fantástico y bueno por fin y algunos datos así que por no se vacila a ver se lo voy a dejar a mi amigo muuerte 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 no tengo que gastar mi ultima toma ahí está muuerte ah se escucha super fuerte aprovecho de usar audífonos para escuchar de donde vienen los backwards vamos a ponerle ok para ti hay que subir otra vamos por esta caja igual se nos reparten los cubitos vamos a hacer así ahí está estoy escuchando mal que no bueno estas cosas sanadoras no una rosa una rosa junto con un porque me va todo lag muuerte 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 no te creo no te mueras no te mueras lo acorralaron lo acorralaron lo acorralaron lo acorralaron nada puesto 3 ah puesto 4 0 copas bueno ok vamos a ver si ya quieres estar listo así es difícil así es voy a romper esto Creo que con eso es suficiente No, una multiedad no Una multiedad no Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ven acá que te mato 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 Toma Toma, 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 toma. No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Ayuda amigo! Vamos a cerrar esto, vuelvo, se tomó una baleada de poder, y ahí están los dos ahí arriba, no, me digas esto, ¡te curo amigo! Ok, última partida. Ah, me está dañando los oídos esto. Ok, ¿ya está grabando? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a quitar la pausa. Bueno, vamos allá. Estoy protegiendo, a ver si viene alguien. Ahora vamos a repitar los arbustos. Ojo, ojo, ojo. Ahí, es difícilísimo morir. Oh, una mateada. Morir. Morir. Ok, tú ve por esa mateada y yo voy por Colto. Ven aquí, o murió. Ven aquí, ven aquí. Ah, son dos, son dos, son dos. Bueno, por aquí el video de hoy. Ya con los siete minutos creo que es suficiente y vamos a abrir esta casa. Antes de irnos. Bueno, me voy a quedar jugando con él y... Bye. ¡Gracias! Gracias.